Hoy tengo que decir lo que el Señor me ha mostrado que va a ocurrir en el año 2023. Y comienzo diciendo que yo veía como otro fuerte virus afectaría las naciones de Europa. Podía ver como este continente era fuerte golpeado por una ola de enfermedad muy grande. A tal manera que repercutiría en muchos noticieros de una manera fuerte y de una manera desastrosa. Dios me mostraba como después de esto iba a levantar un fuerte avivamiento en algunas naciones de Europa. Como España, Italia y otras naciones que pertenecen a este conglomerado de Europa. Dios me mostraba la nación de Ecuador y me decía viene juicio para Ecuador. Viene fuerte juicio para Ecuador. Ecuador prepárate porque en el año 2023 Dios te va a sacudir. Dios te va a sacudir de una manera muy fuerte. Dios te va a sacudir de una manera muy estrepitosa. Ya que cosas que han pasado en esta nación han llegado ante la presencia de Dios. Igual que esta nación Dios me advertía acerca de otras más las cuales voy a ir hablando más adelante. Pero en esta ocasión quiero hacer énfasis en Ecuador ya que podía como esta nación era sacudida fuertemente por la mano de Dios y podía ver como había un sacudimiento a nivel de sismo, un sismo muy fuerte. Oro a Dios para que Dios tenga misericordia, ya que como clamó el profeta Amos, si uno clama a Dios, si uno le dice a Dios que tenga misericordia de alguien o de algo, Dios puede tenerla hasta último momento. Dios puede volverse como hizo con Nínive. Igualmente, escuche bien, Dios puede hacerlo como hizo con Amos, Amos 4.7. Amos estaba viendo un fuego que vendría para la nación de Israel y le dijo Señor deten eso por favor. Y dice la Biblia que Dios desistió y no lo hizo. Entonces quiero invocar al pueblo de Dios a que oremos por las naciones que voy a mencionar en el video. Dios me mostraba fuertemente un político que le darían de baja en Brasil. Un político muy importante y muy adrenado, muy famoso, es muy conocido. En Brasil le van a dar de baja. Yo sé que hay brasileños que ven mi canal, quizás no compartimos el mismo lenguaje, pero más o menos se entienden algo y nos entendemos algo. Y quiero que entiendan lo que Dios me está mandando a decir. Y veo que este político se postulaba como para la presidencia. Y veo que él se quería como postular, tenía ese plan, esos proyectos. Y yo podía ver que le iban a encontrar muerto y le iban a dar de baja. Escuche bien, porque así era lo que podía haber en la visión. Esto era lo que podía haber en el espíritu, como le iban a dar de baja a este hombre. Y fue lo que pude ver en la revelación. Y llamo a que se ore, llamo a que se ore. Yo no conozco bien este hombre, pero lo podía ver en la visión. Él es de test un poco baja. Es bien llenito, casi gordito. Y color blanco refleja entre algunos 50, de algunos 50 a 60 años tendría. Eso refleja, está entre los 50, entre los 50 para los 60. Oramos a Dios para que tenga misericordia de este personaje que pude ver. Ojalá puedan entenderme, mis suscriptores brasileños, los amigos brasileños que nos están viendo. Y puedan apercibirse, porque lo que viene es fuerte para diferentes naciones. Y hoy Dios me está poniendo a que lo advierta a través de este video. Dios me mostraba para Cuba. Cuba, veo agua a Cuba para ti. Cuba, Dios me muestra agua. Cuba, el año que viene serás acudida con agua, Cuba. Cuba, Dios te va a dar un escarmiento. Porque veo que la brujería, me dice Dios. Esa religión del palo mayombe. Ese espiritismo ha llegado hasta la presencia de Dios. Y Dios te va a sacudir, Cuba. Dios te va a sacudir. Prepárate, Cuba. Cuba, porque el año que viene, viene un escarmiento para ti. Viene un fuerte escarmiento para tu vida, Cuba. Es necesario que esto acontezca, mis amados. Dios me estaba hablando y me dijo, es necesario que esto acontezca. Es necesario que esto suceda en algunas diferentes naciones. ¿Por qué? Porque luego de esto, hermano, Dios va a levantar un alivamiento mundial, el cual ya ha comenzado, pero lo va a intensificar de una manera muy fuerte y poco antes vistas en las iglesias del mundo entero. Dios va a hacer algo fuerte y poderoso. Dios va a hacer un alivamiento poco antes visto, lo va a provocar, el cual está escrito en Joel 2.28. Y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Los ancianos soñarán sueños. Los jóvenes verán visiones. Y esto será algo, hermano, que será notable en muchas partes del mundo. Podía haber, Dios me mostraba en la nación de Estados Unidos, cómo con este actual mandatario sonaría un escándalo en su familia. Sonaría un fuerte escándalo en su familia. Tratarían de manejarlo bajo la lupa, pero se filtraría a los medios. Sí, hay algo que está a punto de suceder con este mandatario estadounidense. Dios está a punto de sacar muchos secretos a la luz. De gente muy importante, gente millonaria, gente que hacen cosas aberrantes en el secreto y piensan que Dios no los está viendo. Pero no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. No hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Yo tengo que decir, hermano, lo que Dios me muestra. Mucha gente sale por ahí en los comentarios a dudar, sale por ahí a poner en tela de juicio lo que Dios me dice. Usted quiere ver si es certero o no es certero. Espere el año y vea los demás videos que Dios me ha dado para el año, por ejemplo, 2020. Dios me habló de 2021 y se cumplió todo. El video está aquí en mi canal. Igualmente está todo lo que Dios me mostró para 2021, para 2022. Y ya se está cumpliendo el 95 por ciento. Ya se ha cumplido. El cumplimiento más reciente fue que Dios me habló de un pequeño enfrentamiento en la frontera entre República Dominicana y Haití. Y pues ahí te subí el video en el canal. Tú lo puedes ver cómo se cumplió esta profecía. Lo dije en el 2021 que Dios me mostraba que ocurriría para 2022. Y bandas haitianas llegaron hasta la frontera causando disturbios. Y algunas de estas bandas lograron pasar del lado dominicano y armaron un tremendo tiroteo. Sí, lo armaron y los guardias de aquí se fueron. Tuvieron que responder también y enviaron. Eso lo vi en la noticia. Enviaron varias tropas hacia allá para que aplaquen eso. Y todo lo que Dios habla se tiene que cumplir. Ve en mis videos para que veas que lo que tú estás oyendo ahora mismo ha de pasar por revelación divina. O sea, yo no estoy haciendo algo para que tú me veas o para que me apruebes o me desapruebes. No, a mí no me importa la aprobación humana. Yo estoy diciendo lo que Dios me dice que diga al mundo. Porque Dios me ha constituido como profeta de naciones. Y tengo que hablar lo que Dios me dice que hable. Le guste a muchos, no les guste. Yo sé que la élite anda detrás de mí porque lo que Dios me ha mostrado sucede. Y como en los tiempos principios, como hicieron con Elías, como hicieron con Eliseo, como hacían con Jeremías. La élite me está siguiendo para callarme, ya que he sido víctima de algunos ataques. Pero estamos aquí creyéndole a Dios, dándole la gloria al Señor. Estamos aquí hablando en nombre de Jehová lo que Dios nos ha dicho y se sigue cumpliendo. Para, por así decir, para mal de mucha gente que espera que no se cumpla lo que Dios nos dice. Pues, lamentablemente, eso no va a suceder. Porque si fue Dios que habló, lo que Dios dice se tiene que cumplir y punto. Seguimos, hermano, con lo que Dios nos ha estado mostrando. Dios me mostraba un fuerte sacudimiento, hermano. Para los Estados Unidos y en su gran parte, mis amados, yo podía ver específicamente California. California, California, California. Dios me mostraba, Dios me mostraba, escucha bien. Dios me mostraba un sismo fuerte para ti, California. Hay algo que va a pasar ahí, que va a ser revuelo en muchas noticias. Hay algo que Dios va a hacer en este estado. Especialmente en Wisconsin, Wisconsin, Wisconsin. Yo podía ver gente marchando. Podía ver ataques hacia diferentes personas. Washington, 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 Chicago. Podía ver marcha, podía ver algo que pasaba. Y podía ver la gente en las calles marchando. Con carteles en la mano. Gente llorando, gente haciendo protestas en las calles. Dios va a sacudir esta nación. Dios me mostraba tornados, tornados, tornados. O sea, esto que da vuelta. Que se lleven ocasiones hasta muchas casas. Y a muchos animales, sí, yo podía ver esto, tornados. Fuertemente. Escuche bien. Que mucha gente desaparecería. Dios va a hacer algo en la nación de los Estados Unidos. Y esto se va a repercutir hasta Las Vegas. Esto va a repercutir hasta Las Vegas. Sí, hasta Las Vegas, Nevada. Esto se va a dejar sentir hasta Las Vegas, Nevada. Porque hay cosas que Dios va a hacer tan fuerte. Que ustedes sabrán, americanos, que Dios es Dios. Este es el país de la libertad. El país del libertinaje, mejor dicho. Y ustedes van a agarrar fuerte sacudimiento de parte de Dios. Guatemala, a principio de año. Dios te va a dar otro escarmiento. Otro escarmiento para que te vuelvas a Él. A principio de año, antes de junio. Dios te va a sacudir. Para que tú entiendas, Guatemala. Que cuando Dios habla, Dios habla. Y Dios lo que quiere, que ustedes se vuelvan a Él. Chapines, antes de junio, Guatemala será sacudida. Será fuertemente sacudida, Guatemala. Y van a aprender y van a saber que yo soy Dios, dice el Señor. Colombia, Colombia. Escucha bien, Colombia. Veo una fuerte persecución contra iglesias. Escucha bien. Veo una fuerte, veo leyes. Veo leyes en contra de la iglesia. Y veo este hombre que practica en un grupo de WhatsApp con su gente, con su gabinete. Y allá hay brujos, allá hay gente que practican la hechicería. Sí, practican la hechicería. Y podía ver este grupo de gente, hermano, aún en el gabinete de este presidente de Colombia. Y lo podía ver ahí. Y Dios me hablaba, como esta persona, como esta gente, estaba hablando en contra de las cosas del Señor. Y Dios me hablaba de una manera muy fuerte. Y hoy mando a que te vuelvas a Dios, Colombia. Pero vas a ser perseguida. Persecución me mostraba Dios para ti en el año 2022. Vas a ser perseguida. Vas a te ver a perseguir. Veo leyes que van a desfavorecer a la iglesia cristiana. Veo muchos pastores llorando. Veo muchos pastores que van a llorar. Veo muchos líderes que van a gritar por lo que Dios va a permitir que suceda aquí. Veo muchos pastores llorando. Veo muchos pastores que van a dar lágrimas. Dios me mostraba, mire, la élite tiene muchos planes en secreto. Dios me mostraba planes en secreto para entretener al pueblo de Dios. Escucha esto, iglesia, y apercibete. Porque Dios me mostraba planes. Yo podía ver cómo le van a aumentar a la tecnología de Facebook. Le van a aumentar. Y yo podía ver unos lentes. Escuche bien. Y podía ver hologramas. Escuche bien. Y ya me di cuenta que se está formulando una tecnología. Y esta tecnología está siendo formulada para que la gente se entretenga más. Y más viene de Meta. Esta tecnología, este plan, este plan, hermano de las tinieblas, viene disfrazado con el nombre de Meta. Meta. El famoso metaverso. Me di cuenta que están formulando una tecnología para que tú, estando aquí, puedas aparecer en otro país a través de un holograma. Y la gente te va a ver y tú vas a poder ver la gente a través de unos lentes. También, hermano, mire. Lo que está a punto de pasar es fuerte. Están buscando cómo entretener a la iglesia para que cuando Cristo venga, así mismo se quede la gente entretenida. Están buscando, hermano, cómo hacer que la iglesia perde el tiempo. Cómo hacer que la iglesia se desvíe. Cómo hacer que la iglesia todo su tiempo lo echa a perder detrás de un teclado, detrás de un touch, detrás de una computadora, detrás de un plasma. El tiempo que usted debería de tomar, el tiempo que nosotros deberíamos de acoger orando. Ahora simplemente se va a gastar detrás de un celular, detrás de unos lentes. Viene una tecnología más fuerte. Escuche bien que va a hacer que mucha gente esté ahí pervertida en un teléfono con unos benditos lentes que pude ver. Y Dios me dijo, esto lo están provocando para quitarle el tiempo a mi pueblo, para quitarle el tiempo, para distraer la mente de la gente que está buscando mi reino. Y yo podía ver cómo hacían una reunión en el mundo espiritual. Escuche bien potestades, ahí había principado potestades y ahí estaba el príncipe de este siglo, el cual ya usted sabe quién es. Y estaban ahí hermanos reunidos y él decía, tenemos que entretener al pueblo de Dios. Hay que entretener al pueblo porque el pueblo está. Escuche bien, nosotros tenemos espíritu de supervivencia, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados como las águilas para renovarnos en cada tiempo. Tiempo difícil, más altura, tiempo difícil, más altura. Por eso Isaías, escuche bien, dice que el que espera en Dios será como las águilas. Aleluya, escuche bien, aleluya. Porque yo podía ver cómo hablaba el príncipe de las tinieblas con principado, con potestades, con huestes de maldad y ahí estaba en una reunión en el segundo cielo. Escuche bien, esto fue en el mundo espiritual y ellos hablaban y se decían unos a otros. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Y el príncipe le decía, tú sabes a quién me refiero, hermano, con el príncipe de este siglo o el príncipe de este mundo. Usted sabe a quién me refiero. Y él le decía, mira, ahora tenemos que implementar más tecnología. ¿Y para qué? Decía, ya no le vamos a atacar a la familia. No, ya no le vamos a atacar el trabajo. No, ya no le vamos a atacar. Él decía, vamos ahora a atacarlo con el tiempo. Ya no se preocupen de que familia. No, 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 no. Eso déjenselo a los espíritus de bajo rango. Escuche bien, él le está diciendo, ahora vamos a hacer que pierdan el tiempo, que no oren, que no ayunen y ahí lo vamos a debilitar y lo demás será pan comido. Escuche bien, porque esto era lo que yo estaba oyendo. Esto fue lo que pude ver en la reunión y le decía, ahora atáquenlos con el tiempo. Hagan que en el trabajo lo pongan a trabajar más, hagan que hagan que la tecnología avance tan fuerte y metanles cosas a esa gente de la élite para que ellos creen cosas que entretengan al pueblo de Dios. Y a la misma vez por esto tengan que cancelarse y tengan que surgir leyes que sean no de beneficios para la iglesia, que sean de golpeo para la iglesia, que sean de persecución para la iglesia. Por causa de la misma tecnología, por causa del auge de la modernidad que esté surgiendo en el tiempo, que su raíz viene de raíces que no son de Dios. Porque la mayoría de esta gente no es cristiana, son gente que practican la hechicería en el secreto. Los jefes de estas cosas son controlados por élites que usted ya sabe quiénes son, porque la he mencionado en algunos videos. Estoy tratando de no ser tan textual, de no ser tan claro, porque pueden, hermano, cancelarme este video. Por eso estoy tratando de ser tan así. Y eso fue lo que pude ver, hermano, en el mundo espiritual. Le estoy diciendo que yo fui al 2023. Dios me sacó del cuerpo y pude ver lo que va a ocurrir, como Dios lo hizo en el 2020, como Dios lo hizo en el 2021. Escuche bien y se cumplieron y se continúan cumpliendo las cosas que el Señor me habló. Yo tengo que seguir diciendo lo que Dios, escuche bien, habló a mi vida. Dios me está mostrando y veo la vida de un ministro. Dios me está mostrando la vida de un ministro muy famoso. que ha peleado la buena batalla y este año Dios se lo lleva. Año 2023 te vas con Dios y es de aquí, de mi país. Y ha celebrado, este hombre ha celebrado la buena batalla. Dios se lo lleva, hermano, el año que viene. Prepárate. Porque Dios te va a llevar. Es un ministro muy famoso que no se me ha dado a expresar el nombre, pero lo que saben sabrán. Ha celebrado la buena batalla. Ha peleado la buena batalla. De la fe. Dios te va a llevar. Gloria a Jesús. Hermanos, seguimos hablando, seguimos. Seguimos ministrando, seguimos diciendo lo que el Señor nos mostró. Es fuerte lo que viene para el pueblo, hermano. Veo persecución. Dios me mostraba persecución. Y yo veo en lugares como la misma policía perseguía la iglesia. Porque son leyes que van a implementarse. Que van a ser de ataque para la iglesia, hermano. Y mientras yo estaba en el espíritu viendo estas cosas, el Señor también me dijo, ora por África. Ora por Kenia. Ora por Kenia, me decía Dios. Ora por Kenia. Ora por Angola. Ora por Guinea Ecuatorial. Dios me estaba diciendo, pero específicamente, me dijo Kenia. Me dijo, ora por Nigeria. Yo podía un tren, yo podía ver un tren, cómo se salía. Pero esto era como en África, porque yo veía mucha gente de piel. Usted sabe, yo veía este tren, cómo se salía. Y se salía, hermano, y ocurría como un accidente. Oro a Dios para que Dios tenga misericordia. Y guarde esto. Yo solamente vi esto en la visión. Lo pude ver en el espíritu. Pude ver cómo se salía. Yo oro a Dios para que tenga piedad, para que tenga misericordia. Hermano, estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos fuertes. Tiempos donde debemos de estar apercibidos. Porque los tiempos son peligrosos. Porque los tiempos son difíciles. Porque los tiempos son fuertes. Y el pueblo de Dios debe de estar orando hoy más que nunca. El pueblo de Dios debe de estar ayunando hoy más que en cualquier momento. Porque son tiempos fuertes los que se vienen. Son tiempos difíciles los que están a punto de sobrevenir. Son tiempos adversos. Y mucha gente está dormida. Dios me decía, mira cómo está mi pueblo dormiendo. Dormiendo. Así está mi pueblo dormido. Y yo, ¿cómo tu pueblo está dormido, Señor? Y Dios me llevó al libro de Mateo capítulo 25. Y ahí, mientras leía, pude darme cuenta de que Dios me estaba hablando. Y pude ver la historia de las diez vírgenes. Las cinco hermanas que por tal de dormilona, por tal de hará ganas, no llevaron aceite de más para el camino de la boda. Sino que ahí se quedan dormidas, hermano. Y cuando tocaron, ya era tarde porque no tenían aceite. Pueblo de Dios, llena tu lámpara. Cristo viene, su venida está cerca. Todo lo que Dios me ha revelado en este video está basado en Mateo capítulo 24 y capítulo 25. Porque todo lo que Dios me habla siempre es por la palabra. Cristo viene. Apercibámonos ahora más que nunca. La venida de Cristo está más cerca que nunca. Yo te invito a que te suscribas al canal. Si no te has suscrito, a que compartas este video para que el pueblo de Dios lo oiga. Suscríbete al canal si no estás suscrito. Dale like al video. Y comparte este video para que el pueblo de Dios se aperciba. Sígueme en mi Facebook para oración como Dionis de la Rosa. Y en Instagram como Profeta Dionis de la Rosa. Ahí estaré orando por ti. Profeta Dionis de la Rosa en Facebook. Y Profeta Dionis de la Rosa en Instagram. Y Dionis de la Rosa en Facebook. Mándame tu petición. Ahí voy a estar orando por ti. Que Dios te bendiga. Dios te guarde. Shalom. Uraha. Suscríbete al canal. Y mira como Dios le calza su muela con plata. Poderoso. Fuego. Y mira como Dios le calza su muela con plata.